¿Qué es la justicia de la Nación? Grupo Modelo, quien buscaba la devolución del impuesto sobre la renta, ISR, del ejercicio fiscal de 2013. Por un monto aproximado de 250 millones de pesos. María Telma, quien es hermana de Mario Álvarez, expresidente del Consejo de Administración de Grupo Modelo, junto con otros 23 exaccionistas, interpusieron sendos amparos ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien resolvió en su contra, por lo que pidieron a la SCJN, la atracción de los casos. Este miércoles, los ministros de la primera sala abordaron los casos donde los exaccionistas pretenden la devolución del impuesto sobre la renta, ISR, por más de 35.000 millones de pesos. Sobre el caso de Telma Álvarez, el proyecto del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo propone desechar el amparo y dejar firme la sentencia, por lo que no podrá demandar. La devolución del ISR. Rebolledo recibió el apoyo de sus compañeros y se desechó el amparo confirmándose la sentencia. Este, es el segundo caso en el año que la Corte aborda un asunto referente al Grupo Modelo. A principios de este mes, la segunda sala desechó un proyecto de sentencia donde se proponía amparar a la exaccionista Beatriz Sánchez Navarro Redo, quien demandó la devolución de 47.722.955 pesos por concepto de ISR por el ejercicio fiscal de 2013. En ese caso, los ministros rechazaron el sentido del proyecto, por lo que fue desechado y retornado al ministro Javier Lainez Potisec, quien debe elaborar un nuevo proyecto de sentencia con el criterio de la mayoría, mismo que primero deberá ser analizado por los integrantes de la segunda sala. La exaccionista se inconformó con la sentencia de amparo que le dictó en su contra el noveno tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, donde lo magistrados consideraron en su sentencia que la peticionaria de amparo no tiene derecho a la devolución que solicitó. ¡Suscríbete al canal!